Todo sobre las nuevas máquinas de Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West contará con una colección de máquinas familiares y nuevas. Las máquinas tendrán comportamientos ampliados, y las máquinas anuladas se pueden comandar entre diferentes posiciones. El Bristlevac se asemeja a un gran jabalí. Parece tener líneas Blast debajo de su vientre, que se conectan a recipientes en su parte trasera. Bristlevac se volverá muy agresivo cuando se sienta amenazado, utilizando sus colmillos como armas. Esta es la cuarta máquina del oeste prohibido en ser nombrada. El Vero-E es una máquina cuadrúpeda, con un cuerpo alargado, cola larga y extremidades cortas que utiliza para remar en el agua. Está basado en una nutria. Los excavadores parecen viajar en grupos, moviéndose a través del agua de manera similar a cómo se mueven los vigilantes en tierra. Los excavadores pueden emitir sonidos agudos para alertar a sus aliados y aturdir a sus enemigos. El Clamber-Hab es una pequeña máquina simiesca que se asemeja a un babuino. Posee un componente similar a una máscara que es capaz de cubrir su rostro. Hay dos celdas de energía en su parte posterior. El Clamber-Hab es feroz, rápido y ágil. Utiliza sus garras y cola para recuperar chatarra. El Clamber-Hab es una máquina de combate que aparece en Horizon Forbidden West, así como en el cómic Horizon Zero Dawn. El Clamber-Hab se asemeja a un dronosaurio, separabípedo, con garras en cada extremidad, una garra en forma de gancho agrandada en cada pie y un revestimiento de metal afilado que se asemeja a plumas. Sin embargo, sus mandíbulas inferiores se asemejan a motosierras y en su parte posterior se pueden ver dos contenedores, posiblemente recipientes de metal. También se ha demostrado que tienen una celda de energía en la parte inferior. Los Klaustriders se ven moviéndose en manadas y parecen ser muy agresivos. Son rápidos y ágiles y perseguirán sin descanso a su presa. Además, son muy territoriales y protegerán de cerca su tierra y las máquinas que se encuentran dentro. El Rollerback se asemeja a un pangolín, con una espalda forrada con placas de metal. Un objeto similar a un contenedor cuelga de su vientre, algo así como el contenedor de carga de un bijimes. Fiel a su homónimo, el Rollerback es capaz de rodar en una bola y aplastar cualquier cosa a su paso, dejando un rastro de fuego detrás. El Rollerback puede repararse a sí mismo invocando y volviendo a aplicar su revestimiento, una habilidad que ninguna máquina conocida comparte. El Cell Snapper se asemeja a una enorme tortuga mordedora, con una gran cantidad de follaje que cubre su caparazón. Esta máquina protege las costas y los pantanos del oeste prohibido. 2. Puede excavar y permanecer inactivo durante semanas, durante las cuales su caparazón impenetrable puede quedar cubierto por el follaje circundante. A pesar de esto, es capaz de prepararse para la batalla en momentos, emboscando a los intrusos de manera efectiva. A pesar de su tamaño, el Cell Snapper es bastante rápido y capaz de saltar. Parece ser capaz de estirar un poco el cuello para morder a los oponentes, de forma similar a las tortugas mordedoras de la vida real. También es capaz de disparar una ráfaga de energía a los objetivos, presumiblemente agua a presión. El Slytherfan es una gran máquina serpentina que recuerda mucho a una cobra. El Slytherfan es capaz de enrollarse alrededor de las ruinas y escupir ácido. Parecen ser máquinas solitarias. A medida que Slytherfan recibe dano durante la batalla, cambiará su patrón de ataque. El Slytherfan tiene la capacidad de disparar corrientes de ácido presurizado, y el ácido se genera en un tanque en la base de su garganta. También puede usar el cascabel en su cola para disparar rayos que generan una onda eléctrica de gran alcance. En su cuello, Slytherfan tiene múltiples nodos que puede usar para aturdir y ensordecer temporalmente a sus enemigos. El Sunwind se asemeja a un perosaurio, con paneles solares flexibles como alas. Sunwinds tiene alas fotovoltaicas que utilizan para almacenar energía, posiblemente como parte de su función como máquinas de clase de adquisición. Se les puede encontrar patrullando los cielos del oeste prohibido, frecuentemente flotando a grandes alturas para absorber la mayor cantidad de energía solar posible. Los Sunwinds son particularmente rápidos y ágiles en el aire. El Tidripe es una gran máquina anfibia de estilo plesiosaurio. En su parte posterior hay una estructura de medio disco. El Tidripe filtra los sedimentos en busca de recursos y es capaz de realizar ataques devastadores tanto en tierra como en el agua. El Tremortusk se asemeja a un mamut con cuatro colmillos. Posee numerosas armas junto con un blindaje pesado. Los Tremortusk se pueden encontrar naturalmente en las tierras salvajes del oeste prohibido, pero también se pueden encontrar bajo el control de una facción conocida como Regaya. Los Tremortusks utilizados por Regaya están especialmente equipados de manera similar a los elefantes de guerra, de antaño, lo que los convierte en una amenaza aún mayor. Les gusta rodear a su objetivo y dispararles con los cañones de su lado, algo así como los lanzadores de discos de Thunderhub, pero de color púrpura. El Tremortusk también ha demostrado ser capaz de usar su trompa como lanzallamas de manera similar a un Fire Vejovac, balanceando su cabeza de lado a lado para cubrir una amplia área en llamas. Es probable que esto se deba a la gran unidad de almacenamiento en su estomago. Después de una cierta cantidad de dano, se levantara y arrojara a los humanos de su espalda. También tiende a cargar contra el jugador. Cuéntenos en los comentarios a continuación acerca de su nueva máquina favorita de Horizon Forbidden West. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. ¡Suscríbete a nuestro canal!